El claustro de exposiciones del Palacio Provincial acoge desde este jueves 12 de mayo y hasta el próximo 3 de julio la muestra Plastistoria de la Humanidad, promovida por la Fundación EDUCA. Se trata de un recorrido por algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia de la civilización, desde el paleolítico hasta el actual mundo globalizado, y todo a través de una veintena de escenas pensadas para pequeños y mayores. Se trata de un repaso a la historia de la humanidad, reflejando diferentes escenas, diferentes momentos importantes de la historia de la humanidad y también, en concreto, de la historia de España y con esas escenas recreadas con muñecos de plastilina. La exposición, que tiene un marcado carácter didáctico, se pone a disposición de los centros docentes de la provincia que quieran visitarla. Además, Diputación ha elaborado una serie de fichas para que los profesores puedan guiar de forma divertida el paseo de sus alumnos por la historia de la humanidad.